¡Hola! Vamos a probar suerte, a ver si los conseguimos vender Pedro León Sale muy serio Muy serio Es que es una mala pasada Que sea MD, Pedro León, porque es lentillo Pero bueno, este año los lentos Pues no se notan tanto Por lo menos bajo mi punto de vista Y con los estilos de química Se les pueden subir La velocidad, o sea que es algo bueno, ¿no, loca? Tú me lo ves Bueno, yo he abierto el de 100, el burchao Y bueno, pues el sobreburchao Le vamos a llamar el de 100 Y bueno, ahora va la loca a ver A ver si tiene suerte A ver si sale Algo bueno, ¿no? Algo bueno, bueno Está el pumugi aquí mirándonos Como diciendo, estos dos anormales ¿Qué están haciendo? Hablándole a un micro, a una cosa redonda Javi Venta Tiene una cosa blanca ahí en la cabeza Sí Bruno Se ha hecho una mecha Y Zambrano ¿Dónde juega este hombre? Bundesliga Por si acaso Porque tiene 70 de ritmo Un centrante 70 de ritmo Pues siempre puede ser interesante Y bueno, vamos allá Vamos a almacenar todo Y ahora vendemos estos dos Y el abuelo de Harry Potter no ha salido Sí El de Harry Potter El abuelillo de Harry Potter Harry Potter de abuelo Y ya escucháis aquí los ronquidos del pumuki Voy a abrir a Vidal Voy a ver si Vidal nos da algo Vamos Vidal Venga Vidal Vamos Pelopincho Vamos allá Venga, venga Por favor Coque Bueno, Coque no me ha salido nunca Rodwell Que está un poco chetado este año Lo vamos a poner a la venta Silvio Se parece mucho a Thiago Coque 83 de paso 83 de paso 81 de regate Está bastante bien Coque Este se lo va a quedar la loca Para su equipo de la BBVA Tenemos pierna Lesiones Pro League Esto lo descartamos Esto también Dicanio Aunque es de la Berkley Pero bueno Y almacenamos todo esto en el club Bueno, Coque De momento saca yo los dos buenos locas Pa' Vila 3 O sea Ya veis que la loca no saca nada Otra vez Vidal Vidal Sassoon Venga ahí A ver Vamos 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 Wellington Nada Y Germán Bueno Germán Tiene muy buena pinta El año pasado Creo que tenía 80 y algo de ritmo 88 o así Este año lo han hecho de oro único Vamos a ver a cuánto está Porque este hombre seguro que se compra Porque es un MD bueno Es tipo Shakiri Digo yo Pues no 600 Bueno Un poco morrañoso Pero bueno Lo justito para venderlo Vamos a poner en lista de transferibles Luego lo venderemos Wellington Wellington también Que el año pasado yo creo que era bastante más lento Han subido la velocidad bastante a los A los centrales A todos en general Tipe Ligaen Fuera Almacenamos todo Ya sabéis que los entrenadores Aunque No Aunque estén repetidos Hay que quedárselos Que luego te suben los contratos Y bueno Ahora me toca a mí ¿No? Sí Y bueno Ahora Cahill Que siempre me dicen que da buena suerte Y a mí me dio buena suerte Me ha dado bastante buena suerte este hombre Y mira que le tenía manía Y no abría sus sobres Pero vamos allá Venga Por favor Algo bueno Eremenko 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 Este me lo quedo Given Porque es un descartable Que en marzo Cuando sea el torneo este De San Patricks Pues no Y bueno Si lo tienes ahí guardado No te molesta para nada Y sabes que tienes luego Un montón de monedas Para ese torneo Porque en ese torneo Se venden los jugadores Carísimos Los ingleses Yo creo que son Que se vuelven locos Se vuelven locos Comprando jugadores de Irlanda Y bueno Pues hay que guardarlos Hay que guardarlos Y bueno Toma loca Ahora se descartaría Y seguro Que en marzo Estará por 3.000 O 4.000 monedas Y a ver A ver Alaba Danos suerte Danos suerte Por favor Alaba Venga Y Zapata Bueno Poquita cosa Poquita cosa Porque Zapata La verdad Se vende por muy poco Ha salido Mito Cayo Roberto Que no se vende Ahora está en la liga griega Sale John Tiene cara de bueno Este hombre John tiene cara de bueno Lo vamos a poner a la venta Porque tiene una cara de buena persona Este es Anastasio Está anestesiado El hombre Esto es tiradas Lo descartamos Lo de Chile también Porque tengo más cartas Es una Que pasión Y bueno No sale Ahora me toca a mí Sí Siempre le pregunto No te estafare No me acuerdo Voy a salir Yo voy a salir Y voy a actualizar El catálogo de la tienda Por mucho que la loca Me diga que no Pues yo la actualizo Y bueno Sale aquí Radamel Falcao Y estará dentro Falcao Ya veréis Si sale Radamel Falcao Aquí Está dentro Una pena Que este hombre Se haya ido al Monaco Pero bueno Ahora en el Atlético No lo echa de menos Que tiene Diego Costa Y bueno Möller Christensen Este fuera Coloto también Está aquí roncando A tope El loco Loco No ronques tanto Oye Que estamos grabando Loco La camiseta del equipo De 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 Mayuca Este año Que pena Mayuca Loco Fuera Y a ver A ver A ver A ver A ver Si loca Si loca Si loca Le toca la loca El chino Juan No nos está saliendo nada Muy mal Un premio Venga Tu malo Malos Muy malos Y Viviano Morraña pura Aunque bueno Se ve Que te la metió Detrás del tabique Chávez 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 Viviano Que bueno Lo ponemos en vista Transferible Del Arsenal Italiano SDII SDII Este fuera La loca Este año No tiene suerte La verdad Solo tuvo ese pack opening Que abrimos tan espectacular Y lo demás Morraña pura Se le ha quedado toda la suerte Se le ha quedado toda la suerte Ahí Y no No mola No mola No mola Ahora abro yo Abro Messi Y a ver Y ahora te tocará algo bueno Ya verás Te tocará Te tocará Y Businich Si 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 Este hombre está Muy chetado Muy chetado Y bueno El precio No sé si estará muy alto Pero es muy bueno Es El nuevo Jovetic No No está alto Pero es el nuevo Jovetic Y bueno 1500 1500 monedas No está mal No está mal Pero está muy chetado Quien sabe una liga Una serie A Que lo pruebe Porque está muy chetado Y más por ese precio Pues Es fácil de comprar Este que es inglés También lo vamos a poner En lista transferibles Este no De la liga Uno se vende muy poco A no ser que te salga Ibra Poco más Vas a vender Y bueno Bueno La camiseta del Villarreal A mí no sí No Sí Y le ha salido a ti El Benzini ese ¿El qué? Le ha salido el Benzini El Benzini No porque El último lo tienes que abrir tú Ah no vale Sí 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 lo abierto tu primero Sí 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 Porque esta vez está mal hecho Ahora me quería estafar el a mí ¿Eh? Sí 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 ¿Habéis visto? Bueno Hubiese abierto el otro Sería lo mismo No porque ahora había tenido la suerte A ver si es verdad Y Sterling Bueno 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 Va mejorando la cosa Va mejorando la cosa Estará mil y pico El año pasado estaba a 50.000 Salió el app A 100.000 Y bueno Pues este año está morraña pura Porque lo han hecho de oro Gran cagada Lo hubiese dejado en 74 De 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 plata Y bueno pues Un jugadorazo Pero este año pues no Lo han hecho de oro Y bueno Vamos a abrir el último sobre de este capítulo A ver si tenemos suerte A ver qué pasa A ver qué hay A ver qué sale A ver qué David A la va A la va A ver si nos da suerte Y a ver 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 Vamos Vamos Shakiri Bueno no está mal No está mal Dedei Shakiri Que bueno Este año Dede Pues poquita cosa Ha bajado bastante el precio Porque ahora tiene 68 de ritmo Yo creo que Que ha tenido problemas En las piernas o algo Tendría un accidente o algo Porque no es normal De 80 O 81 Que tenía el año pasado Bajar a 68 No es normal No es normal Eso habría que mirarlo Pero bueno Shakiri Que el año pasado Me parece que también tenía 88 Pues este año 87 Han bajado todos La mayoría de centrales Han subido Excepto Bastantes jugadores Que han bajado No sé Es un follón Y bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este mierdi sobres Más que nada Porque es mierdi sobres Aunque al final Ha estado bastante bien Si os ha gustado Ya sabéis Como siempre Le dais un like Si no os les ha gustado Que hacen lo que Dile Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!